Uno más. Y el del cosechador. Y seguimos sumando festivales que se suspenden. Hasta ahora creo que el único que se hace es el Festival de la Tonada. Y el de Chivo. Y el de Junín, el Encuentro de las Naciones. Ah, el Encuentro de las Naciones también se realiza. Sí, exactamente. Bueno, la Fiesta Nacional de Chivo, no sé, no la metes en el mismo... ¿No es lo mismo? No es un festival, digamos. Sí, no, sí, es un festival. Porque la había dado de baja, Haki, y después la volvió a subir. Y después la volvió a subir. Están claramente los intendentes afinando el lápiz. Y están comparando situaciones que antes no eran comparables. Porque, viste que siempre se decía, mira, la partida de cultura es una cosa, la partida para arreglar calles es otra. Son cosas distintas. Pero hoy están afinando el lápiz y mirando este tipo de cosas. Mirando que en la valle hay una cantidad de barrios y de localidades que, por ejemplo, no tienen agua. Y que es prioritario que llegue el agua antes de un festival, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención de la cifra de 150 millones para los dos festivales. Porque me parece que no haces ni uno con 150 millones. No haces ni medio festival con 150 millones. La conga te cobra 150 millones probablemente. Solamente una banda. Que la llevan a todos los festivales, sí. O no. Sí, claro. Y si no es 150 millones, debe estar cerca de eso. Todo, ¿no? Debe ser bandas de 50 millones de pesos. De un numerazo. Y de ahí para arriba. Entonces, cuando empezás a sumar dos o tres bandas, más las bandas locales, más la logística, más la organización, porque vos ves un festival de estos, no se organiza solo. ¿Pero qué te parece? Tiene todo un trasfondo atrás. Los fierros, las bandas, trasladar, las invitaciones, los seguros. Seguros. El escenario, el escenario, que es algo que uno como espectador llega y se lo encuentra puesto. Puesto. También es millonario. Los escenarios son millonarios. Toda la logística de los días de ensayo. Porque uno dice, bueno, es armar ese día. No, están 20 días antes armando cosas. Exactamente. O 15 o 10, pero es un montón. Hay un plafón importante detrás de cada una de estas cosas que, como bien dice el Roddy, uno llega y se las encuentra armaditas. Ahora, es una lástima. Uno puede entender a los intendentes porque dicen, no hay plata, no hay plata. Pero es una lástima que se pierda algo que atrae turismo, con lo cual dinamiza también la economía. Todo. Sí. Pero claro, indudablemente la situación económica es tan apretada, tan apretada, que están priorizando el no hacer el festival con todo lo que eso lleva, como en el caso ahora que se suma la Valle con los dos festivales. Reiterame, Roddy, ¿qué sí se hace? De lo que más o menos se te venga a la cabeza. ¿Qué sí se hace? ¿El Festival de las Naciones? Tonada, es el que nunca se bajó. Naciones, que lo anunció la semana pasada. 21, 22 y 23. Exactamente. En Junín. Y el Chivo, que subo y baja. Que subo y baja. Y bueno, Guaymallén no bajó los fest... Por ejemplo, hace otras cosas, como Brujas y Sabores. Camote, también. Ah, Camote tampoco se ha bajado. Pero Camote es un festival más pequeño, digamos, más local. ¿Dónde es el de Camote? No me acuerdo. Ha tenido explosiones en Corralitos. En Corralitos. Es la zona camotera por excelencia. No sabía, no lo tenía en mi radar. En realidad, la zona camotera es Colonia... ¿Segovia? No. Y no sé, hay muchas colonias. El último distrito que inauguró Guaymallén. Bueno, hay un... Doña Bombal. Claro, eso es Maipú. Eso es Maipú. Bueno, ya lo buscamos, ya lo buscamos. Zona camotera por excelencia. ¿Me lo debés por enseguida, Rodito? Sí. Se baja otra vez, o mejor dicho, otro festival. Lamentablemente, Melonia y la Sandía, ni tampoco el del cosechador. Se van a hacer en La Valle, dispuesto por González, el intendente. Y el juego de su amor, no lo dejes así.